Y que pasa chablari, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el City Y vamos a continuar, estamos en agosto como veis de 2018, seguimos en este primer mercado de traspasos Aunque ya hoy vamos a acabarlo al 100% Bueno, ¿qué nos queda por hacer en este mercado? Poco realmente, tenemos a Otamendi y tenemos a Company en venta Y si vendemos a los dos pues ficharemos a Mario Hermoso, realmente no hay mucho más que ver Tenemos unos 30 millones de presupuesto, 36, bueno, a ver, ajustando esto para que haya presupuesto salarial, sí unos 30 Unos 30 millones tenemos para fichar jugadores, tenemos a Naviot ahí en lista y se podría fichar a Raviot Pero, creo que primero habría que vender Porque imaginaos que vendemos a Company y a Otamendi y después no nos llega para Mario Hermoso Pues claro, habría un problema, ¿no? Otra cosa es que no venda ninguno de los dos, si no venda ninguno de los dos pues entonces se podría ver el fichaje de Raviot, ¿no? Que vendría para ser suplente Y no estaría nada mal, porque realmente a ver, tenemos un equipo suplente, un centro de campo suplente, mejor dicho Bastante joven Y claro, bastante bajo de media, también, ¿no? Va incluido Tenemos a Roca, Mar Roca con 77, Valverde con 76 y Foden con 77 Y Wanda nos vendría mal Raviot, porque en caso de lesión de de Bruin, Silva o Busquets Pues podríamos llegar a tener un problema, ¿no? Por eso, vamos a ver si vendemos a Otamendi y a Company y, bueno, a ver qué conseguimos hacer en este último día de mercado Bueno, a Garrel le he aceptado una oferta, a Humphrey's Grand le acabo de aceptar otra, pero no se van a ir Y aquí tenemos una negociación con el Everton Otamendi, 35-700 llegan Vamos a guardar y yo creo que a 40 Yo creo que vamos a poder llegar a 40, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿eh? El objetivo es llegar a 40 ¿Lo conseguiremos? Eh, no lo sé No lo sé No lo sé, pero puede colar, ¿eh? Puede colar Igualmente, con la venta de Otamendi no ficharía hermoso Porque seguiríamos teniendo a Company Y sería una tontería Pero bueno, ya por lo menos Vamos sacando jugadores Realmente no hay mucho que sacar, ¿eh? A ver Importante no Importante no Pero sí hay que sacar todavía bastantes Bastantes jóvenes estos de 60 de media que no valen para nada Otamendi, Everton, 40 ¿Colorada? ¿No colorada? ¿Qué le parece aquí a Marco Silva? Pues le parece correcto 40 millones, pues ahí está 40 millones van a pagar por Otamendi Me parece perfecto, vaya Me parece perfecto Jugador de 30 años, si no me equivoco 30 años, efectivamente Que ha bajado de media Oye Bastante Bastante correcto el tema Vale, 8 horas inmóviles Por 86 millones, prácticamente Al Madrid Garnet Que interrumpe Vaya, no me lo esperaba Y por aquí, oye Pues podríamos echar un ojo a los equipos de la Premier El Arsenal ha fichado a Velotti Ha fichado a Gundogan Se lo hemos vendido a nosotros Y ha vendido a Monreal A Willock Bellerin y Mustafi Bueno, vendido o cedido No sé si habrá alguno cedido de ahí ¿Qué más equipos? Así potentes Chelsea Que ha fichado a Guateng A Zielinski Y a Dalmonte Ha vendido a David Luiz Y a Loftus-Cic Tenemos Bueno, por aquí el Everton Bueno El Everton Está por debajo del Big Six Pero Está ahí Está ahí Mitad de tabla para arriba Pero bueno Tampoco nos vamos a Centrar mucho en él El Liverpool Ha fichado a Juan Bisacca Y Diver Joveva Si Davies Ha vendido a Robertson Origi Oxley Chamberlain Alexander-Arnold Y Moreno De hecho Hemos fichado a los dos laterales titulares Del Liverpool Muy curioso Un curioso cuanto menos Tenemos aquí Nuestro equipo El Manchester City Bueno, ahí veis Algunos de los fichajes y ventas Tenemos a United Que ha fichado a Cole Manta Maville Ha vendido a Pereira Bailey Mata ¿Y qué más tenemos? Tenemos El Tottenham Que Ficha a Fernandinho Y a Lava Vende a Wings Y a Davies En principio ya Hemos visto Y al Big Six Así que vamos a continuar ¿Igual hay algún fichaje En estas últimas horas? Pues igual Igual Pero bueno, ya En términos generales Hemos visto ahí Los movimientos Otamendi vendido 40 millones Vale, no voy a fichar Vale Bueno, sí Claro, es que realmente Ahora con la venta de Otamendi Aunque yo ficha a Rabiot Voy a seguir teniendo a Para Hermoso Porque es que Para Hermoso Tendría que vender también a Company Sí, 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 sí Sí, vale Tenemos Tenemos presupuesto Para hacer esto, ¿vale? Tenemos 68 millones Con 68 millones Puedo fichar a Rabiot y a Hermoso Si quiero A Rabiot lo voy a fichar casi seguro A Hermoso A Hermoso no Porque es una tontería Porque además Tenemos quinto central Tenemos a Sander Que no es nada del otro mundo Pero bueno Podría hacer el apaño A ver, Sander no es nada del otro mundo Pero podría hacer el apaño Y no parece que vaya a salir Pero para el centro del campo Bueno, para el centro del campo Creo que realmente No tenemos a nadie Y además Es que Rabiot Da ahí una Una seguridad increíble No es lo mismo tener 77, 76, 77 Que quitará el 76 Que en este caso fue de Valverde Para meter a Rabiot con 83 de media No, es que la cosa cambia La cosa cambia, evidentemente Y además ya sabemos Que Rabiot acaba contrato Así que sale más barato Tiene 33 de valor Si no me equivoco El juego me decía 28 Yo voy a ofrecer 28 Creo que va a rechazar Pero bueno, vamos a probar Vale, mira Lo positivo que sacamos Es que no ha rechazado de primeras Cosa que esperaba Vale, vamos a subir a 28,800 Vamos a quitar esa cláusula Que no me interesa Y 28,835 Calma, calma Tranquilidad Vale, no hay prisa 29,600 Te sube aquí Casi un millón Un poco menos de un millón Y le parece justo Ya está 29,600 Nos va a costar Rabiot Menos de 30 millones Jugador de 83 de media 23 años Si no me equivoco Potencial 86, 87 Por ahí anda Vale, pues Adrián Rabiot Jugador Un jugador bastante interesante Ya sabemos Como digo Que acaba contrato Y eso Es clave Eso es clave Vale, pues este es un jugador Que va a dar Va a dar seguridad Al centro del campo suplente Y Fede Valverde Bueno, se quedará como reserva Vale Se quedará como reserva Es un jugador interesante De futuro No lo voy a ceder Ni voy a ceder a Foden Simplemente nos lo quedamos Como reserva, tío También es importante Tener algún reserva de calidad No por si hay una lesión Por si hay algo Que siempre suele haber Siempre suele haber Algo siempre hay Alguna lesión Algún Algo siempre Siempre hay 80 millones de cláusula No va a colar No va a colar Pero 65 sí Vale, 65 de cláusula Tiene 33 de valor Así que, bueno Más o menos El doble Y tema sueldo Pues cobra 90.000 En el PSG No sé Te voy a poner 100 No sé, tío Es que no sé Por favor No me rechaces Si no te gusta Negociamelo Pero, vale Aceptado Vale Ya me iba a empezar A poner malo Tío Es que de verdad Esto de las negociaciones Es que es una mierda Es una mierda Sinceramente Es una mierda Vale, vamos a avanzar Vamos a terminar este mercado Bueno, solo nos quedaría ver El tema Tema Company Pero bueno Tema Company Es que no parece Que vaya a pasar nada ¿No? Cuatro horas No ha llegado ninguna oferta Así que Company No va a salir Bueno, Company Ni nadie Ya no va a salir nadie Fichamos a Hermoso Fichamos a Hermoso 38 millones Sé que he insistido En que no Pero vamos a fichar a Hermoso Voy a fichar a Hermoso Porque a ver Sí, tenemos a Sadler Pero a Sadler Tiene 72 de media Tío Y es lo que decíamos No viene mal Tener un reserva A la larga Hermoso iba a ser el suplente Porque Company Está en venta Así que cuanto antes llegue Mejor Lo vamos entrenando Lo vamos teniendo Ahí como reserva Y lo mismo Antes de que salga Company Ya le he quitado el sitio No lo creo Porque a Hermoso Realmente tiene 84 de media Todavía Pero Ahí va a estar Hermoso Ahí va a estar Hermoso Metiendo presión Vale, decía El juego ahí 12 millones Yo me lo he hecho 12 No te enfades Vale, no se enfada No se enfada Y no pide mucho Cosa Bastante clave Quitamos la cláusula De futuro traspaso 12,800 15,5 Eh 13,600 Sí 15,5 Eh 14,200 14,200 14,200 Vale Pensaba sinceramente Que iba a poner otra vez 15,5 Bueno, que iba a poner 15,5 O que iba a rechazar Porque yo creo que ya Habría rechazado Yo creo que ya no daba tiempo De De seguir negociando Ya habría rechazado O habría pedido tiempo O algo Pero no Lo tenemos aquí Mario Hermoso 14,2 millones 12,13 de valor Otro fichaje Al igual que el de Rabiot Bastante bueno Muy poco Por encima de Del valor de mercado Que tiene Así que es un Es un muy buen Fichaje El de Mario Hermoso Lo vamos a poner Rol de ocasional Al final creo que Es bueno ficharlo Si es que no sobran 20 millones Incluso con el fichaje Así que No hay ningún problema Realmente 30 de clausula Cuela 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 No más Yo creo que No más De eso Pero bueno Ha colado Ha colado Esos 30 de clausula Vamos a intentar Bajarle un poco El sueldo El resto Se lo podemos dejar Acepta Y Mario Hermoso Es el nuevo fichaje Del equipo En principio Como central reserva Hasta que salga Hasta que salga Company Central reserva Hasta que salga Company Vale pues Vamos a reestructurar Sobre todo El equipo suplente Que es lo que hemos Reforzado en este episodio Con la llegada De Raviot Y la llegada De Mario Hermoso Y de aquí Ahora mismo Habría que alargar A Güero Y vamos a alargar A Dele Basiru Que tiene 57 de media Vale pues Se nos queda Este equipo suplente Con Bueno Este Se nos queda este Con Raviot Simplemente Raviot Por Fede Valverde Que ahora mismo Sé que menos media Tiene Tiene banquillo Pues tenemos Dos reservas de calidad Como son Fede Valverde Y Mario Hermoso Incluso Mendy Que Mendy Mendy está en venta No no La pregunta es Mendy se puede vender Si no Mendy se puede vender Verdad Si Mendy está transferible Vale pues Mendy es el Único jugador Yo diría que Que queda por sacar Bueno Mendy y company Son los únicos jugadores Que quedan por sacar Importantes A los que hay que añadirle Pues 4 o 5 Que tienen potencial De mierda Bueno Vemos aquí El El gasto y el beneficio Hemos tenido Unos 200 Bueno 180 180 millones más En gasto Que en beneficio Vale Al final en global Pues se quedan 180 de gasto Somos el city No es raro Que esto pase La verdad No es raro para nada 3 ofertas A cuánto A falta de una hora Para que cierre el mercado Este juego es una mierda Tío Es que ni la podéis contestar Porque ya sabéis Que esto no vale para nada Ha llegado una oferta Creo por Bernardo Silva Otra por Mendy Y la otra No sé por quién era Pero es que este juego Es una mierda Tío Es que a falta de una hora No se puede negociar eso Una por Foden Que no le íbamos a hacer Ni caso La de Mendy Si la habría negociado La de Bernardo Silva Tampoco Pero es que no sé Tío No me pueden mandar Esto antes Es que no entiendo Bueno pues hoy Vamos a comenzar La temporada ya en serio Aunque llevamos ya 4 partidos oficiales 4 o 5 5 o 5 Porque estaba Supercopa también Tuvimos la Supercopa Con ese tremendo Handicap Que bueno Pues nos hizo perder Hemos tenido 3 partidos de liga Con un empate Contra la Arsenal Fuera Que no es del todo malo Y 2 victorias Contra el Lejarders Y el Wolves Y tuvimos una eliminación En karaoke Contra el Walsall Grandísimo equipo De la tercera división inglesa Que no se parará El episodio de hoy Pues no lo sé Pero empezamos contra Newcastle Vamos a ver el calendario Porque tenemos ahora Un paro internacional Me parece maravilloso Sí Sí Me parece bien Me parece correcto Equipo Ganar Es así Equipo Ganar No hay más Ganar Es fácil No en teoría Es en Newcastle Deberíamos Ganar en Newcastle No es lo que yo creo No me parece una locura Busquets Marcar primero Busquets Marcando gol No sé Un poco raro Busquets Marcando gol Pero bueno Da igual Lo importante es marcar Lo importante es ganar Ha marcado Silva No sé cuál de los dos Ha marcado primero Ha marcado los dos David y Bernardo Y 3 a 0 Y 4 a 0 De De Bruyne Y Rondón Que marca 4 a 1 Para molestar Yedlin Que se lesiona en el mismo minuto Cosas raras que pasan En estos partidos 4 a 1 Ganamos a Newcastle Nos llevamos los 3 puntos Y sumamos 10 de 12 No es un mal comienzo No Para nada Vale Entrenamiento Esto es importante Vamos a quitar Uno de los de Foden Para poner ¿A quién? A Hermoso ¿No? Por ejemplo Sí Vamos a poner a Hermoso Eh Podría quitar a Sandler Voy a quitar a Sandler Voy a quitar a Sandler No tenemos algún jugador más Alexandra Arnold Ya ha llegado a 80 Eh Algún jugador más Tiene que ver ¿No? Hermoso está entrenando No Creo que no hay más jugadores No No hay más jugadores Para entrenar Pues nada Pues lo vamos a poner Entonces el doble A Foden Tío Vamos No por nada especial Sino por ponérselo A uno de los suplentes Podría haberse lo puesta a Roca Pero bueno Solo ponemos a Foden Y ya está Vale bien Eh Pues ahí está Hombre Sinceramente Prefiero entrenar Doble a A Foden Que entrenar a A Sandler La verdad El Walfurgo Que ya habían Ya habían bajado De media Ambos No está No está nada mal Oferta por carrera Que aceptamos Y nos vamos a ir Al Siguiente partido Si llegamos algún día Que es contra el Fula Aquí en el entrenamiento Dime que no te llevas a nadie Vale No se lleva a nadie Gracias Gracias Porque es que si no Tío Hay que estar aquí Cambiando jugadores Y Y Como que paso Continuamos Algún día llegaremos a ese partido Contra el Fula Humphreys Grant Que no se va Ese no se va Ese no se va Garret tampoco se va Dos jugadores pesados Aquí está Garret Que ha restazado otra vez Y Humphreys Grant También Muy bien Oye Muy bien Estos dos jugadores No se Confío en que algún día se irán Vale Vamos al siguiente partido Contra el Fula Es en casa Tenemos varios días ¿Verdad? Si La combinación Sábado o miércoles Con Champions Es lo mejor Sinceramente Esta combinación Es la mejor Porque los titulares Pueden jugar ambos partidos Perfectamente Así que nada Titulares Reventad al Fula En casa Por favor Igual que el Newcastle Titulares Es vuestro momento Reventad a este tío Gol de Rogic ¿Quién es Rogic? ¿Quién es Rogic? ¿Quién es Rogic? No lo sé ¿Ha empatado Bernardo Silva? ¿Ha hecho el segundo? Vale Eso ya Eso ya me tranquiliza Me tranquiliza un poco Agüero tercero Gracias 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 Ya dos goles de diferencia Nos dan más tranquilidad Para ganar este partido 3 a 1 Ganamos al Fulán Doble T de Agüero Gol de Bernardo Silva Y el Fulán Que no se había molestado un poco Eh Que no Eh bueno Se ha visto unos segundos De la De la mierda Esta cinemática De la UEFA Pero espero que no Espero que no moleste demasiado ¿No? Todavía tío Todavía Pero me vas a quitar ya Esa cinemática de mierda Por favor Hola UEFA FIFA EA Quitad ya esa cinemática del juego Por favor Tío O dejad pasarla Tío No sé Tío Es una cinemática de mierda Que tienen copyright Que encima no se puede saltar Es que es una mierda Tío Es una mierda Es una mierda Tío Pouden sube de media roca También Vale Muy bien Cuatro mensajes ¿Qué? Tonperías 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 varias El último partido Sí, el último partido El último partido será el que juegas en diciembre Porque te irás Te irás en enero Olimpí de Lyon Comienza la Champions Tenemos El grupo con Olimpí de Lyon Saktardone Sí Hoffenheim Grupo muy asequible El del Manchester City Este año Ya sabéis que los grupos aquí del FIFA Por una vez Y gracias a que la Champions Está licenciada Son Son los reales ¿No? Es decir Tío, este año Pues ha tenido un grupo Muy fácil Y vamos a demostrar Nosotros en el juego También que es fácil ¿No? O al menos Vamos a intentarlo Tío No sé cuál es más fuerte De los tres Yo diría que el Lyon Es el más fuerte ¿No? Yo diría que sí Que el Lyon Es el más fuerte De hecho En la vida real El que ha pasado Como segundo grupo Es el Es el Olimpí de Lyon Bueno Pues si ganamos Al Olimpí de Lyon Bien Correcto Agüero gol Sterling gol La Port roja directa Minuto 44 No entiendo Yo no entiendo Mare se ha hecho el tercero Vale Vale Pero no entiendo La roja directa De La Port En un partido Que estamos ganando 2 a 0 La verdad Es que no A mí no me entra En la cabeza Ojo porque conseguimos El liderato Y ojo Como está la liga Por favor Tres equipos Con 13 puntos Dos con 12 El Crystal Palace Que aparece también Por ahí Con 11 puntos Ahí Hay equipos Hay varios equipos Que hemos empezado Muy fuerte La liga Demasiado Demasiado fuerte Han empezado la liga Hablamos de que Everton y Arsenal No han perdido Han ganado 4 Y han empatado 1 Al igual que nosotros Hablamos de que Chelsea y Tottenham Han ganado 4 o 5 Hablamos de que Crystal Palace Solo ha perdido 1 Ha ganado 3 Y ha empatado 2 Cuidado Cuidado con el comienzo De Premier Que hemos tenido Partido ahora Contra el Cardiff Fuera de casa Y por supuesto Va a ser el partido Que juguemos en este episodio Espero que el handicap No aparezca Espero que No llegue a un equipo De tercera división A ganarnos No, eso no va a pasar Eso no va No va a volver a pasar Hasta que no lleguemos A la FA Cup Y nos toque fuera Hasta ese momento No va a volver a pasar Bueno Cardiff Cardiff City Manchester City Estadio Cardiff City En serio No tiene nombre El estadio Bueno, parece que no tiene nombre No lo sé Vamos contra el Cardiff Y vamos a Conservar ese liderato Aquí estamos En el grandioso estadio De Cardiff City Supongo que será El oficial No sé Si no fuese el oficial Se llamaría Tom Park O algún nombre De estos predeterminados Vamos al estadio De Cardiff Para ganar Y seguir siendo líderes Hostia, Gabriel Jesús Das mucho asco, tío Gol de Gabriel Jesús Ahí No sé De chetado, tío Increíble La jugada La jugada Era muy buena El tiro de fuego Al palo Y el rebote De Pepe Fuera Se acabó la primera parte Nos vamos con 0-1 Y simplemente Nos vamos con 0-1 Porque no han entrado Entre el portero Los palos Y los tiros que han ido fuera Pues Solo hemos podido marcar uno Espero que la segunda Ya que más Joder Que parada, tío Del portero Joder El portero, tío Es que lo para todo Joder Ni de rebote Se puede marcar Se cumple el tiempo Y acabamos con 0-1, tío Es que Es increíble Es increíble Que el partido haya acabado con 0-1 Hemos tenido ocasiones, tío Y no solo No solo haber puesto todas Ni muchísimo menos Pero hemos tenido 10 tiros a puerta 19 tiros Tiros totales, tío Una locura Una locura, tío Le hemos pegado un repas Al Cardiff Pero no han entrado No han entrado, tío Ha faltado calidad De los tiros Menos en el primero, claro Menos en el primer tiro Que ha sido de ese Gabriel Jesús Que ha sido el primer tiro Gol Y a partir de ahí No ha entrado ninguna más Ha sido increíble También consigo, eh A partir de minuto 70 o así He notado cositas He notado cositas De que los jugadores Iban muy lentos En los movimientos Y no solo de los jugadores Que llevaban todos los partidos Hablo de Fede Valverde Que lo he sacado desde banquillo Y llevaba 10 minutos en el campo Movimientos muy lentos Mal posicionamiento Mal los controles He notado cositas A partir de minuto 70 o así Pero igualmente Hemos conseguido ganar el partido Que era lo importante Con esto Lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejarlo ahí Que nos vemos En la próxima ¡Adiós!